Bien, en este vídeo te voy a explicar un circuito interesante que nos va a permitir controlar la potencia que aplicamos a una carga en corriente alterna, pero con la particularidad de que el circuito está controlado por un MOSFET que va a funcionar en conmutación y por lo tanto conseguimos mejorar el rendimiento energético, es decir, nos va a disipar menos potencia al trabajar este dispositivo, este MOSFET en conmutación, así que como siempre no te lo puedes perder, ya sabes mi nombre es Oreo Cadenas y sin más esto empieza Bien, aquí tienes el circuito, está basado en el 555 que nos va a generar una tensión de control regulada en PWM, si no sabes o no recuerdas cómo funciona esto del PWM, por ahí abajo o aquí arriba te dejo el enlace para que veas el vídeo Bien, también lo que hacemos es conectar la carga de corriente alterna, conectarla en serie con la fuente que tengamos doméstica de tensión, 230 voltios, 125, 110, 115, lo que sea entonces como estás viendo lo que hacemos es que para poder utilizar el transistor que va a funcionar en conmutación tenemos que rectificar esa tensión alterna entonces la tensión alterna si la aplicamos a la carga pero gracias a este rectificador lo que conseguimos es que tengamos por el transistor siempre la corriente en el mismo sentido sí y por la carga vamos a tener corriente en ambos sentidos fíjate que si aquí tenemos corriente alterna cuando tengamos la semionda positiva qué es lo que va a hacer la corriente la intensidad de venir así por este diodo por aquí va a poder circular por el transistor si este está en conducción y eso va a estar controlado por el 555 como te voy a explicar a continuación y se cierra a través de masa es decir que por aquí retornaría a la corriente a través de la resistencia y hacia negativo por lo tanto en la resistencia estamos recibiendo una tensión así si este transistor está conduciendo durante toda esa semionda la tensión que le estoy aplicando a la carga es igual que la semionda que tenemos aquí es decir que si tenemos una semionda alterna rectificada aplicada a la carga podemos tener la misma tensión a la carga aplicada pero si este transistor sólo conduce durante la mitad del tiempo durante la mitad del tiempo el resto no va a recibir tensión entonces los tiempos de conducción van a venir determinados por la tensión de control que tengamos aplicada entre puerta y fuente bien que va a ocurrir durante la otra semionda la semionda negativa tendríamos polaridad así tendríamos polaridad así que va a ocurrir que ahora la corriente viene por aquí viene por aquí y entonces aquí tenemos la polaridad contraria y retornaría por aquí iría por aquí y como veis circula el mismo sentido que antes y ahora retornaría por este diodo hacia el negativo vale entonces utilizo este transistor como interruptor para decidir cuando tengo aquí tensión y cuando no la tengo bien para alimentar al 555 vamos a utilizar esta parte del circuito fíjate que entre este punto y masa entre este punto y masa entre este punto y masa lo que tengo es una tensión siempre positiva es decir que entre aquí y aquí lo que tenemos es una onda rectificada así no bien entonces este diodo va a conducir y este condensador primero va a eliminar esas interferencias de alta frecuencia que podríamos tener debido a ruidos etcétera condensador de 220 nanofilatios cerámico vale y 400 voltios luego tenemos aquí un estabilizador básico de tensión con estas dos resistencias están separadas 33k porque pueden ser resistencias smd y entonces utilizamos dos en serie para dividir la potencia vale y este zener nos va a conducir gracias a este condensador de filtro porque porque este condensador lo que va a hacer es que una vez que esté cargado ahí se descarga se carga se descarga se descarga se descarga y esta tensión teórica que le estamos que le estamos aplicando a este zener ese zener va a conducir porque esta tensión mínima va a ser siempre mayor que la tensión de 15 voltios entonces el zener nos va a conducir vale y que vamos a tener que tensión vamos a tener vamos a tener esa tensión es decir esa tensión de 15 voltios vale porque ya digo esta tensión es la que nosotros aplicamos al zener pero como es mayor de 15 voltios el zener nos va a conducir y nos va a acortar toda esta señal es decir toda esta señal que tenemos aquí por encima de los 15 voltios donde va a ir va a ir a esas dos resistencias y el resto donde lo vamos a tener el resto lo vamos a tener en extremos del zener y en extremos del condensador lógicamente bien con esa tensión de 15 voltios alimentamos al 555 vale y también alimentamos a este circuito de aquí que tenemos un potenciómetro de 500 k 2 diodos a ir puestos 1 n 41 48 a bien no no dije nada no comenté nada de estos diodos estos diodos tienen que ser de conmutación rápida porque porque este transistor va a estar trabajando en conmutación a una frecuencia alta y los diodos tienen que pasar de conducción al corte en un tiempo muy pequeño por lo tanto tiene que ser diodos de conmutación rápida no vale un diodo 1 n 4007 vale porque probablemente tengamos el tiempo todo el tiempo en conducción bien bueno son detalles esto de los diodos el tiempo de conmutación que ya te explique en uno de los vídeos iniciales del curso vale cuando estés viendo un vídeo mío y te guste puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal para ello puedes hacer clic directo aquí en este enlace a mi canal aquí tiene los vídeos perfectamente ordenados según los voy subiendo a youtube y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo de electrónica analógica digital aprender a programar desde cero instalaciones frigoríficas etcétera y cuestión está muy importante si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando debes suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar haz clic aquí en suscribirme y importante activar las notificaciones y activar aquí todas para que cada vez que suba un vídeo youtube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno también si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores debes hacer aquí clic en unirme y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que youtube te va indicando y tendrías acceso a todo el contenido del canal vamos a ver qué tenemos aquí lo que tenemos aquí es que en este terminal 7 lo que tenemos internamente ya te expliqué que el 255 pero te lo voy a recordar aquí lo que tenemos es un interruptor a masa vale y ese interruptor puede estar conectado a masa es decir puede estar cerrado o puede estar abierto vale cuando este transistor este interruptor está abierto desde el punto 7 está ahí flotante entonces que tenemos lo que tenemos es que va a circular por aquí una corriente va a venir por aquí una corriente y lógicamente va a venir por este diodo va a conducir este diodo vale y va a circular por esa parte de del potenciómetro si está en el punto medio pues recorrería la mitad circularía por 250k si está en el punto medio bien y cargaría este condensador con esa polaridad vale ese condensador va aumentando el voltaje en sus extremos y llega un momento en que este transistor va a conducir y entonces se cierra ese interruptor durante el tiempo en que este condensador se está cargando la tensión que tenemos en la salida es un nivel alto de tensión aproximadamente sobre los 13 14 voltios vale si alimentamos con 15 siempre tenemos ahí internamente una caída de tensión y por aquí tendríamos pues eso unos 13 con 6 volts por decir algo y entre el base y emisor si en la salida tenemos 13 con 6 pues aquí tendríamos aproximadamente unos 13 voltios un nivel alto de tensión vale y que vamos a tener que entre puerta y fuente al tener un nivel alto de tensión este transistor entra en conducción vale y está cerrado y por lo tanto la tensión aquí y la tensión en la carga son iguales entonces este condensador empieza a aumentar la tensión como te decía y llega un momento en que este interruptor se cierra vale entonces al cerrarse este interruptor la salida pasa a nivel bajo es decir la salida tiene un nivel que es insuficiente para que ese transistor conduzca entonces que va a ser que este transistor se va a poner al corte al ponerse al corte la capacidad que tiene aquí entre entre puerta y fuente se descarga por esa resistencia y el transistor pasa al corte el transistor mosfet pasa al corte y entonces la carga deja de recibir tensión y todo ello ocurre durante un determinado tiempo durante la semidonda positiva por ejemplo vale debe ocurrir ahora si esto está en masa que ya el condensador ya deja de cargarse porque porque ahora la corriente ahora una corriente que circule por aquí a esta masa por esta resistencia y el condensador se descargará pero por donde por este otro camino se descargará también hacia más pero ahora el condensador fíjate que recorre la otra parte del potenciómetro los 250 k entonces la resistencia de carga la resistencia que ve el condensador cuando se carga y la resistencia que ve el condensador cuando se descarga es la misma hay una diferencia de un k porque cuando se carga tendríamos un k más los 250 y cuando se descarga sólo tendríamos los 250 k entonces el tiempo en que la señal está en alto aquí y el tiempo en que la señal está en bajo son iguales es decir el tiempo que está en alto el tiempo que está en bajo son iguales vale y que tendríamos pues tendríamos la mitad de potencia y la carga si yo ahora este cursor lo desplazo por ejemplo hacia la derecha que consigo que ahora la resistencia que ve el condensador cuando se carga y cuando esto está al corte y cuando la salida está en alta el condensador se carga muy rápidamente y entonces rápidamente va a pasar al corte ese transistor y se va a abrir y lo que consigo es que el tiempo en que está en alto es pequeño y el tiempo que está en bajo es grande el periodo siempre va a ser constante es decir esta señal va a tener un periodo siempre constante y lo único que hacemos es variar los tiempos en alto y en bajo entonces como el tiempo que está aquí esta señal en alto es pequeño este transistor conduce durante poco tiempo y esta carga recibe menos potencia y al contrario si este cursor lo desplazo hacia la izquierda consigo aumentar este tiempo consigo aumentar el tiempo en que está en conducción y recibe más potencia si esta resistencia de 500k este condensador de 10 nanofaradios son los responsables del periodo este vale en el tiempo del periodo si aplicamos la fórmula conseguimos saber cuál es el periodo bien el periodo de esta señal va a depender de este condensador como te dije del potenciómetro y tendría un valor de 1,44 multiplicado por el valor del potenciómetro y por la capacidad el valor de este potenciómetro que hay y por la capacidad de este condensador y la frecuencia de esta señal de control sería la inversa de este periodo y aproximadamente sería 140 hercios entonces lo que tenemos es un circuito de conmutación de este transistor que va a estar en conducción un tiempo que podemos regular con el 555 con el potenciómetro y la carga vale estos diodos pueden soportar hasta 5 amperios si pones otros diodos pues podrás aumentar la intensidad este transistor hasta 45 amperios por lo tanto está limitada la intensidad a este porque estos son 5 y estos son 45 si quieres aumentar la potencia en la carga tendrías que aumentar la corriente que van a soportar estos diodos y el transistor lo demás sería perfectamente válido se me olvidó comentarte la función de este diodo y es la de impedir la descarga de estos dos condensadores a través del transistor mosfet cuando éste esté en conducción lo que dificultaría la alimentación del 555 ya que el zener dejaría de conducir en algún instante y el circuito no estaría correctamente alimentado espero que te haya gustado que lo hayas entendido y si no los has atendido te si no has entendido te recuerdo que puedes empezar el curso desde cero de electrónica analógica que tengo en mi canal o ir viendo los vídeos como tú quieras pero lo interesante es empezar desde cero los vídeos están ordenados para que puedas seguir perfectamente las indicaciones las explicaciones así que muchas gracias y nada nos vemos la mejor dicho bebéis la próxima semana chao